Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de Luisa Autos. Hoy te traigo la totalmente nueva Suzuki S-Cross 2023. Si quieres conocerla, te tienes que quedar conmigo. Este modelo se ofrece solo en una única versión, denominada GLX Booster Jet. Disponible solo en transmisión automática. Está manufacturado en Hungría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que nosotros no vendemos los autos. Si estás interesado en alguna cotización, en la descripción del video podrás encontrar el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Los puedes encontrar en Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos, bienvenidos.